¿Qué tal fans y amantes de la aviación? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Se imaginan viajar en avión por sólo unos minutos? Pues esto es lo que hacen algunos pasajeros que necesitan trasladarse entre islas cercanas o lugares remotos. Así que abróchense los cinturones y póngase cómodos porque estos son los vuelos comerciales más cortos del mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!